¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Empieza la partida, chicos y chicas! Os tengo que contar una pedazo de historia Y es que estos guantes, este cuchillo y más skins que vais a ver en el vídeo de hoy Han estado en el Major y seamos sinceros, no me puedo hacer algo más feliz Que una parte de mi inventario esté en el torneo más importante de todo con Telestrike Vamos a ver qué tal se nos está Hablando de Major, parece que el otro equipo también está jugando un Major Voy a aprovechar para pusear, para coger terreno Vamos a ver lo que decide hacer aquí el mastodonte Si decide entrar, parece que sí Mientras no se me abra por ahí alguien, está todo perfecto Me hace gracia que el tío me enseñan en plan, oye, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Pues claro que me he dado cuenta, Cabeza Bolo No le veo aquí Estoy flipando, ¿eh? O sea, aquí está jugando el otro equipo, por favor A ver, no sé si os habéis dado cuenta que sois los atacantes Los terroristas Tenéis que plantar Os juro por Dios que creo que es la ronda más lenta que he jugado en un 2 para 2 A no ser que uno de ellos, este AFK Que en ese caso lo entendemos Esto es inconcebible Tanto para eso Mira, ni te he dado un aval en la cabeza Voy a ver si el otro está AFK, tío Ya me estoy rayando con que sea AFK Efectivamente, chicos y chicas Mira cómo va el mono este Déjamelo a mí, déjamelo a mí Buah, buenardo Sensacional, se lo quería quedar Pero chicos y chicas Aquí estamos Nosotros piden timeout Normal Y bueno, para contaros un poquito la historia Para poneros en situación Me voy a coger este arma Así tengo para la que os quiero enseñar Yo amo Poth, que es jugador de Movistar Raiders Le he dejado skins varias veces, ¿no? Pues todos los jugadores se vinieron arriba, chicos y chicas Y me dijeron Oye, Black ¿Puedes dejar esta skin? Y esa otra Y yo diciendo Coño, voy a tener todas las skins El inventario en el Major Evidentemente no todas A ver, aquí estoy oyendo uno Vale, son dos Ahora sé que sí son dos, chicos y chicas Tenemos al primero Y el segundo Si no me equivoco Está ahí Dos balitas A lo mejor hasta la cuchillo A lo mejor hasta la cuchillo Ahí lo tenemos No sabía que había muerto mi compañero Me acabo de dar cuenta Conseguimos la ronda Y lo dicho Me empezaron a pedir Y por ejemplo El amigo Sumpayus Que aquí lo tenéis firmada De este PGL Major Me dijo Black Quiero la príncipe Me sorprende que me pidiera la príncipe Chicos y chicas Porque De mi punto de vista Tengo como mejores AVPs Pero él decidió Quedarse con la príncipe Yo no le quería juzgar Bueno, sí le juzgué Le dije A ver, esta es un poco borrachillo ¿No? En plan Qué necesidad Ay, Dios Que le he dado en las piernas Le he dado en las piernas Vamos a por él como A un téticos titanes Vamos a ver Ahí tenemos al primero Y aquí tenemos al segundo Chicos y chicas Conseguimos la ronda Me dice Un olor No te jodes Le he dado Yo como no le voy a saber Lo malo que en el lado atacante Tenemos más armas Que utilizarlos los jugadores Pero quiero que me digáis Ahora mismo En los comentarios De vuestro inventario Qué skins Os gustaría tener Aunque algún jugador Tuviese en el major Que os hiciera ilusión Me encantaría saberlo De corazón Porque yo creo Que aunque tengamos mejor Peor inventario O más bien Diferente Hay skins Que nos hacen Muchísima ilusión Porque significan Algo para nosotros Y a mí personalmente El cuchillo Por ejemplo Me hizo muchísima Ilusión Ay, Dios mío Cuatro de nueve en dos Las cosas como son He manqueado Un poco bastante Está cincuenta Consigue hacerse La ronda Sensacional ¿Dónde está mi AWP? Se estará preguntando Lo siento Solo la puedo coger Yo, el dueño y señor Del príncipe Vamos a intentar jugar Un poquito más agresivo Esta ronda Va Ahí he manqueado Las cosas como son Y bueno Vamos a ver si Movistar se clasifica Para el siguiente major Sería sensacional Por cierto Tenemos que hablar De Gambit Chicos y chicas ¿Por qué? Ay, no le he dado No le he dado Por favor ¿Cómo no le he dado? Pues se lo hace mi compañero Hablamos de Gambit Chicos y chicas Porque resulta Que es una decisión Que me ha parecido Muy bien Por parte de la organización De Oye Al igual que Virtus Pro Nosotros no podemos tener Ningún equipo registrado En una competición De Counter Strike Porque Valve Ha vetado A ciertos equipos Que apoyan a Rusia Entonces Bueno, pues ya Rusia no Son rusos Y básicamente La gente que pone pasta Está ligada Al gobierno ruso Son bastantes importantes Entonces Lo que ha pasado Es Vale Mis jugadores No tienen que pagar Por la organización En la que están ¿No? Por lo tanto Van a jugar La SL Pro League Pero Con un nombre Neutro O sea No es Gambit No sé cómo se llamarán Pero imagínate Que se llaman Los amigos de Paco ¿No? Pues Ese será el nombre Que llevarán Porque no pueden llevar El nombre de Gambit Por cierto Tengo a lo mejor Ah, vale Digo No puedo coger El AWP A mí me parece Una decisión Muy, muy acertada Por parte de Eh, tío Eh Mal Black, eh He empezado Titánico Y ahora mismo Al pobrecito ese A ver Os soy sincero Me renta perder Alguna ronda de CT Porque quiero enseñaros Las armas de terror Estaba jugando Con vosotros Chicos Chicas No Black Malo No, chicos Chicas Por favor Por favor Vale Quedan dos banditos O sea Dos ronditas Y cambio de bando A ver qué puedo hacer Vaya La Pfizer Ven Van atacando Muy agresivos Así que lo que voy a hacer Me voy a joder aquí No se van a esperar Van a abrir la puerta Y ahí es cuando lo hacemos ¡Tacata! Vale, hay uno a la derecha Ya sabe de mí Ahí lo tenemos Perfecto Nos dejamos ganar Y vamos a ver Lo que puedo hacer aquí Un compañero Que no juega nada mal Estoy flipando La verdad Está jugando bastante bien Creo que le ha dado una Ahí ya no 39 vida La tiene complicada El compañero Levi Le ha visto a la izquierda ¿No? Creo que le ha visto a la izquierda A la derecha Y Y ¡Oh! Ahí compañero Qué buena Qué buena Muy top Muy top Me hubiera gustado Por cierto Que se hubiesen llevado Esa M4-1S Welcome to the jungle Pero no quisieron O sea Los jugadores en verdad Son raros de cojones Con el tema de las skins Porque Joder Hay skins Que tenían Como digo Cha El Lo gusta de cada uno ¿No? Que me están reventando Ahora Que he empezado arrasando Y me están reventando De un 6 a 0 He pasado un 6 a 5 Pido disculpas Un half 6 a 2 Nada mal Vamos con el siguiente bando Y vamos con la siguiente skin Que estuvo en el major Chicos y chicas Que es esta maravillosa Glock Fade Aquí la tenemos firmada por Alex Llevan dos jugadores de Movistar Y falta el tercero Que os enseñaré luego Pero estas skins No las pienso vender En la vida Son como A no ser Bueno Por forza mayor Se las vendería ¿Me entendéis? No Es un gran recuerdo Para mi Vale Ah no La ha matado El Tenía un tío encerrado Aquí Tenía un tío encerrado Ahí abajo Digo Se lo va a cargar Mi compañero Reverenda remontada Me están metiendo Vale Vamos a centrarnos Chavales Todo se puede Él va a ir con Deagle Yo voy a ir con P250 Porque si no No puedo Hacer frente Al siguiente arma Pero me sorprende De estar reventando Que me revienten Vale Vale Ahí lo tienes Estoy a 26 Machote Si le puedes hacer Pues me hace a mi Está a 29 Creo que le ha dado una balita Yo le habré dado un par ¿Cuánto le he dado yo? 26 en 1 Pues está a una bala de Deagle Creo A ver Pues acabar ya Por favor Ahí lo tenemos Eh Se nos complica Pero Tenemos El arma Chicos y chicas Que quería enseñaros Este AK Wild Lotus Firmada por Mopod Este AK Sí que sí Merece la pena Este AK me hizo mucha ilusión La verdad Porque es un arma Que digo yo Es bastante bonita ¿Sabéis? Me matamos al primero Tiramos el humo ¿Lo he visto ahí? Sí lo he visto Sí Ahí lo tenemos Se hace la baja 4 a 7 Ya vamos 7 a 7 Esto tiene otra pinta Tiene otro color Y puede que se ven ahora VP O alguna movida No sé cómo la va a quedar De jugar a Doi Si vamos a abrir las puertas Atacar en Nuke Es complicado Atacar en Nuke Es muy complicado Al final nos han metido Dos rondas Porque hemos manqueado Muy bien Ahí lo tenemos He tardado He tardado en reaccionar Black el oculista Por favor Vale Llevo a 17 Llevo a 8-7 Y vamos con La última ronda Que gana este Major Vale Es que viendo la SL Pro League Por cierto chicos y chicas También decidme en los comentarios Por favor Se vendrán videos De la SL Pro League Reaccionando las mejores jugadas 100% Vale Ha dicho What the fuck Voy a abrirte la puerta Se me va a dar la vuelta Pero vamos Lo sabes tú Lo sé yo Que ese tío Me va a dar la vuelta Pero como un auténtico titán colosal Vamos a ver Tengo 45 segundos No hay prisa chicos y chicas Se va a hacer una ronda Reverenda hostia Me acabo de comer Lleva a UVP No te preocupes compañero Te la voy a devolver Se va a cagar Se va a cagar ¿Cuántas rondas nos quedan? Vale Nos quedan Tres rondas de diferencia El AWP va a morir Pero vamos Como que me lleva un Lack El españolito Pero un Lack Eres un gafemufa Tranquilos chicos y chicas No os preocupéis Ahí lo tenéis Y ahí lo tenéis Os lo dije Conseguimos Ganar la partida Conseguimos ganar la ronda En este caso Con un 10 a 8 Hemos sido MVP de la partida Por un puntito Porque el AWP La verdad es que La ha jugado bastante bien Vamos a ver si nos suben de rango Pues Águila Laurel A lo mejor ni tenía rango Águila Laurel Pero esto que es Chicos y chicas En fin Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado De la historia Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao